hola amigos que pasa estamos en un nuevo vídeo para mi canal como están viendo en pantalla hoy estamos en youtube otra vez bueno lo que he visto algo de mi vida lo que he visto algo de aquí que he subido ya más vídeos como de como de antes que no subía antes vídeos muchos un año una semana y ya ven y bueno hoy a lo que venimos es bueno a seguir haciendo promos si vamos a hacerle promo una promo una promo si no has visto los últimos dos vídeos que subí velos te lo recomiendo metes a mi canal ya los verás bueno la primera promo la primera promo la primera promo es para milton muriel p que me gusta su banner porque es no sé donde está chido y dice milton muriel y esas figuritas en micro es lo que me gusta su foto de perfil está muy kawai muy bonita muy chica allí y tiene 308 suscriptores que perdón por no ver tus vídeos pero pero no he tenido es que a veces no me llegan las notificaciones y a veces sí pero si tengo activada la campanita y todo vamos a comentar en tu vídeo es que pues se me ha actualizado el micrófono la versión beta se me actualizó así o sea se me actualizó el solito porque tengo la actualización automática son bien pendejo chicos ya que pues tengo la actualización automática y eso bueno bueno chicos ya ven sube micrófono si suscríbanse a su canal suscríbanse a su canal llamado milton muriel estamos acá acerca de hola chicos me llamo milton muriel soy un youtuber mexicano con casi 300 subs bueno ya llego a los subs soy un mejor pero yo me quiero así mismo sí sí hay que quedarse como eres y espero que estén bien se unió al youtube en 16 youtube no me permite decir que se entiende de 7 7000 7239 reproducciones y 308 suscriptores bueno vamos con vamos con vamos con mi siguiente promo bueno la siguiente promo es para mi amigo yo madafaka youtube gameplays y trolleos bueno chicos con este hemos tenido recuerdos hemos tenido muchos recuerdos pero tal vez en vacaciones de las otras venga y podremos grabar una serie de minecraft o de un juego de mi boy pero ya veremos ya veremos chicos ya veremos ya veremos de premios como está viendo aquí dice que estoy suscrito obvio bueno la promo es para mi amigo yungo de faca dice tiene suscriptores 213 suscriptores 216 suscriptores Pero por el momento, por el momento, no está subiendo Minecraft. ¿Por qué no tiene su PC? Bueno, sí puede subir Minecraft, pero... Bueno, chicos, como están viendo, hace intros, a mí me hizo una. ¿Qué es donde comentaremos? Me hizo una a mí. Si les gustan sus intros... Si les gustan sus intros, venir a su canal rápido, suscribirse, activar la campanita y comentarle en sus videos. Quiero una intro. Como están viendo, aquí está una que le hizo a Milton Uriel, que fue el de la primera. Como vieron, ahí... Y, bueno, chicos... Ay, no me falta ver... ¿Qué tenemos acá? No están viendo. Hola, chicos, espero... Sí, Tarepro. Llega a los suscriptores de 500... Y su meta es sacarle una sorpresa. Síguelo por Twitter y Facebook. Se unió el 10 de septiembre... Como están viendo ahí, 10 de septiembre del 2016. Y... Tiene... Cuatro mil... Cuatro mil cuatrocientas... Reproducciones y doscientos quince suscriptores. Por favor, ayúdenlo. A ver este chico, le vamos a seguir su promo. Su promo, perdón, pero en este video... Haré tres promos. Dice... 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 ¿Me haces promo? Sí, claro. Bueno, chicos... Perdón, 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 perdón. Vamos a pausar esto. No sé, pero ya hay algo que pasó. A ver, ya hemos... En este video vendrán 3 LOL Que le gusta el Pokémon Vamos a suscribir y vamos a Oh LOL Me gusta Me gusta tu banner Me gusta tu El banner porque tiene juegos De Este como se llama De Mega Man y esos Y me gusta No se porque me gusta pero esta chida tu imagen Suscríbanse al canal De Ghost Gaming Ya estoy suscrito Me gusta Me gusta Plants contra Zombies Mega Man Juega Mega Man LOL Lo sube mucho Vamos a comentarle Su video Si Cuando terminemos la Oh si entro esta mochila Me gusta Me gusta Me gusta El Bueno Mejor Terminando Terminando la serie Gravemos un poquito de Mega Man Si Porque tengo unos emuladores Ya ven Que podemos jugar Mega Man Y Vamos aquí Este es mi canal Pero espero que les guste Jugar De todo En especial Pokémon Urdatel y Fallen Gaiman y más se unió el 26 de septiembre de 2016 tiene 90 929 reproducciones y 108 suscriptores, bueno, ayúdenlo a suscribirse y también suscríbanse al canal de Milton Luriel de YoMadaFaka y de él bueno chicos bueno nos vemos hasta el próximo video un saludo y adiós